Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Noticias Centroamérica. Soy Andrea Ramírez y estoy lista, acompañada de un grupo de excelentes profesionales para llevar hasta sus hogares o donde sea que usted se encuentre, viendo este espacio lo más destacado de la región centroamericana. Sin duda, una región que ha estado llena de información y arrancamos así, de esta manera. Pues sin duda, la crisis institucional y política en Guatemala se había acrecentado en los últimos días luego de que el Congreso de este país decidiera aprobar la reforma al Código Penal que modifica los delitos de financiamiento electoral. Veamos la nota. Con 107 votos, dos más de los que se necesitaban para aprobar el antejuicio contra el presidente, los diputados guatemaltecos aprobaron cambios en el Código Penal que modificarían las responsabilidades de actores políticos en caso de financiamiento de campañas. Los cambios benefician a secretarios generales y candidatos a cargos públicos, eximiéndolos de toda responsabilidad, aunque existieran irregularidades en el manejo de los fondos del partido que representen. Como se recordará, la Fiscalía solicitó despojar al presidente Jimmy Morales de su inmunidad para ser investigado por el manejo de recursos en su campaña presidencial en 2015 cuando él era, además de candidato, secretario general de su partido. Ahora las reformas fueron aprobadas en una moción con urgencia nacional, lo que motivó que la agenda legislativa se alterara y se cambió el orden del día para votar las reformas. Se modificó el financiamiento electoral ilícito tipificando que quien comete el delito de recibir o proporcionar recursos para actividades, campañas o eventos electorales, sabiendo que se trata de aportes provenientes del narcotráfico o crimen organizado, pagaría penas de cárcel. También establece la responsabilidad de financiamiento electoral no registrado, que recae en los contadores, no en el secretario general ni en los candidatos. Y adicionan un artículo que establece que comete el delito de financiamiento electoral anónimo quien haga aportaciones de forma anónima a organizaciones políticas. La plenaria del Congreso Nacional también aprobó otra serie de modificaciones al Código Penal que disminuye las penas por algunos delitos diferentes. Bueno, y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, salió al paso y dijo que, pues, revisará, en conjunto con un equipo en presidencia, revisará estas reformas al Código Penal y si las mismas violan la constitucionalidad del país, pues, las vetará. Escuchemos al mandatario. Pueblo de Guatemala, ante las reformas aprobadas recientemente por el Congreso de la República, manifiesto que la Presidencia de la República no ha recibido del organismo legislativo las reformas recientemente aprobadas. Al recibirlas, serán sometidas a su respectivo análisis jurídico. Si se determina que estas son nocivas para el pueblo de Guatemala y atentan contra los intereses de la Nación, utilizaré mi derecho de veto. Como representante de la Unidad Nacional, reitero mi compromiso de velar siempre por los intereses de Guatemala. Aprovecho para hacer un llamado a la calma y que toda la población, por sobre todas las cosas, guarde y mantenga la paz. Que Dios les bendiga. Pero sin duda, esta no ha sido la mejor semana para el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Ha estado envuelto en una serie de escándalos. Primero, se le solicitó el antejuicio de mérito por financiamiento electoral ilícito. Fue al Congreso. El Congreso, pues, desestimó llevarlo a un antejuicio. Pero, tan solo horas después, surgió un nuevo escándalo. Y se trata, pues, de que presentaron pruebas que evidencian que el presidente Morales cobró casi 62 mil dólares en un bono extraordinario del Ministerio de la Defensa. Recientemente, se filtraron copias de cheques que le entregó el Ejército al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, donde se le paga una especie de sobresueldo, un bono especial que le otorgó el Ejército. Según autoridades militares, el Ministerio de Defensa aprobó un acuerdo administrativo interno hace más de nueve meses para pagar un bono extraordinario, incluyendo al presidente por ser comandante en jefe. Se trata del bono de responsabilidad y riesgo, un bono extraordinario, como explica el propio Ministro de la Defensa. No es un salario, es una asignación extraordinaria, como la tienen otros ministerios, como la tienen otros organismos del sector público, que tienen otras asignaciones por la responsabilidad y el riesgo que conlleva ser servidor público. En este caso, yo puedo decirles, como un ejemplo personal, que tengo alrededor de 189 mil quetzales de multas en Contraloría General de Cuentas, ¿verdad?, y que tengo que pagarlas. Esto es producto de las acciones no personales, sino por el cargo que ostento, ¿verdad? Y esto, por supuesto, no es un pedido del señor presidente, sino que es una decisión que se toma colegiada en el Ministerio de la Defensa, donde se establece, ¿verdad?, que el presidente, por ser parte de la estructura del alto mando del ejército, también, pues, está sometido a riesgos, ¿verdad?, a dificultades legales, administrativas, por decisiones en temas como el narcotráfico, el crimen organizado. La Contraloría General de Cuentas de Guatemala abrió la investigación sobre los pagos. En principio, verificarán qué tan factible era aprobar internamente este tipo de bonos y en qué sustento legal se basa. También desarrollarán una auditoría basándose en las pruebas documentales que en principio fueron reveladas por un medio de comunicación local. Pues bien, el presidente Morales anunció que regresaría el dinero obtenido a través de este bono extraordinario por parte del Ministerio de la Defensa. Mucho queda por esperar en Guatemala y, pues, aún esta crisis política e institucional continúa. Vamos a una pausa comercial y, en breve, continuamos con más aquí en Noticias Centroamérica. Ya volvemos. Gracias por seguir en sintonía de Noticias Centroamérica. En esta es su cadena centroamericana de Noticias CB24. Les contamos ahora que el presidente Donald Trump dijo que estaba bastante cerca de lograr un acuerdo con los líderes del Congreso para mantener las protecciones a los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo muy niños y que, pues, son llamados los soñadores. Trump insistió en que una seguridad colosal en la frontera debe ser parte esencial de este acuerdo. Veamos. Trump respondió a los dirigentes demócratas que dijeron que tenían un acuerdo sobre el programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA, por sus siglas en inglés, y también dijo que la construcción prometida de un muro en la frontera con México será para más adelante. Estamos elaborando un plan sujeto a conseguir controles colosales en la frontera. Estamos elaborando un plan para DACA. La gente lo quiere. 800 mil jóvenes llegaron aquí cuando eran muy niños. Estamos trabajando en un plan, pero necesitamos una seguridad colosal en la frontera. Estamos trabajando en un plan y creo que estamos bastante cerca. Entre tanto, la líder demócrata Nancy Pelosi aseguró que los líderes norteamericanos están claros en sus deseos de proteger a los soñadores, además de que es un deber moral y espera que pronto el Congreso pueda tener una decisión sobre los Dreamers o la llamada Dreamers Act. Los ciudadanos americanos, demócratas, republicanos e independientes respaldan una acción a favor de los soñadores. 76% de los americanos respaldan que a los soñadores les den la ciudadanía o residencia permanente y solo un 15% respalda la deportación. 69% de los republicanos apoyan la ciudadanía o la ciudadanía permanente para los soñadores. Esto no es solo acerca de gente joven, esto es acerca de quienes somos como americanos. El futuro de más de 800 mil jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo muy pequeños aún es incierto. El futuro de estos soñadores está en manos del Congreso luego de que el presidente Donald Trump suspendiera el beneficio de acción diferida a los llegados en la niñez DACA al declararlo inconstitucional. Y un grupo bipartidista de 116 congresistas envió una carta al presidente de Estados Unidos Donald Trump para pedir que prorrogue el estatus de protección temporal TPS, por sus siglas en inglés, a los salvadoreños y los hondureños. La iniciativa está liderada por congresistas demócratas y republicanos. En la misiva dirigida a la Secretaría de Seguridad Nacional Interina Elaine Duque piden prorrogar el TPS a los beneficiarios salvadoreños y hondureños debido a las pésimas condiciones que imperan en estos países del Triángulo Norte de Centroamérica. Los congresistas aseguran que hay una alteración sustancial de los estándares de vida en ambos países debido al huracán Mish y en Honduras y una serie de terremotos en El Salvador. Además de la violencia en ambos países que ha hecho que la recuperación sea más difícil. Actualmente hay unos 200.000 salvadoreños bajo la protección del TPS en Estados Unidos y unos 61.000 hondureños, según los legisladores, quienes también recuerdan que la designación del TPS se ha extendido bajo gobiernos de ambos partidos desde su creación en el año 1990. Bueno, y el fenómeno de las migraciones y sus implicaciones en la sociedad y países de las Américas fue objetivo de un foro que se llevó a cabo en Costa Rica. El tema cobra especial relevancia ya que según un informe de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos los flujos migratorios aumentaron en un promedio del 5% por año entre el 2011 y el 2013. La actividad en la cual participaron el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, la directora general junta de la Organización Internacional para las Migraciones, Laura Thompson, así como el canciller costarricense Manuel González, buscó exponer los retos y experiencias de 33 estados de las Américas en el tema migratorio. Precisamente el titular de la OEA hizo hincapié en los efectos del cambio climático en la migración en Centroamérica. Recientemente con el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Internacional de las Migraciones documenta el efecto del cambio climático sobre la seguridad alimentaria en el corredor seco centroamericano, lo que contribuye de manera directa al incremento de los flujos migratorios de esa región. Solo la acción concertada a nivel internacional permitirá enfrentar este fenómeno y mitigar sus efectos devastadores. Por su parte, la directora general junta de la Organización Internacional para las Migraciones, Laura Thompson, destacó la necesidad de la solidaridad para afrontar las causas y consecuencias de la migración en las Américas. Ante la magnitud de los desafíos que presenta la gobernanza de las migraciones en la región y ante la importancia de las amenazas que acechan la vida, dignidad y derechos de las personas migrantes, nadie puede solo. Necesitamos de la solidaridad y la cooperación de todos, ya que todos tenemos un rol importante que jugar. En tanto que el canciller de Costa Rica, Manuel González, destacó el carácter humanista de esta nación centroamericana en la crisis migratoria que enfrentó esta nación entre noviembre del 2015 y el primer trimestre del 2016. El titular de Exteriores Costarricense hizo un llamado a combatir precisamente las causas de la migración forzosa en la región. Costa Rica hizo un vehemente llamado a alcanzar ese equilibrio entre soberanía, solidaridad y corresponsabilidad en la región. Pues no es válido que pequeños países y con pocos recursos como Costa Rica, en acatamiento de los tratados internacionales a los que se ha sometido voluntariamente, asumiesen el costo íntegro de estos flujos de migrantes. Reiteramos la importancia de combatir las causas de la migración forzosa e irregular, como los conflictos, la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades, los desastres naturales, el cambio climático y la inestabilidad política en los países de origen. Esta actividad se marcó en medio de la importancia del tema migratorio para la región. Según datos de un reciente informe de la Organización de Estados Americanos, los flujos migratorios aumentaron en un promedio de 5% por año entre el 2011 y 2013 en las Américas, mientras que las solicitudes de asilo entre el 2014 y el 2015 en países como Brasil, Costa Rica, México, Panamá y Argentina, presentaron un aumento. Y el secretario general del SICA del Sistema de Integración Centroamericana, el expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo, se comprometió a plantear este tema a países como México y Estados Unidos, que reciben a buena parte de los centroamericanos que emigran de sus países. Tenemos mucha confianza en que se van a tomar las decisiones que son necesarias para elaborar una política conjunta a nivel regional que esté dirigida a proteger a nuestra gente, a ayudarlos jurídicamente y, por supuesto, a tratar de enfrentar las causas que motivan la migración porque creemos que aumentando el bienestar, aumentando las oportunidades y el trabajo en nuestras regiones se disminuirá la migración. Pero hoy por hoy es un tema humanitario, estamos profundamente preocupados por la trata de blancas, por los abusos que se cometen contra la gente y después de esta reunión estaremos seguramente tratando de hacer un planteamiento regional a los países que reciben esta migración, particularmente los Estados Unidos y México, con el objeto de discutir los temas que estamos mencionando. Bueno, y en un comunicado del Servicio de Migración de Panamá recordó a los turistas que requieren visado, que para pasar los controles migratorios deben tener el documento vigente. En el comunicado, las autoridades de migración recuerdan que las personas en tránsito no requieren tener visa, ni sellada, ni un permiso para poder pasar, siempre y cuando no deban pasar los controles migratorios. Sin embargo, si el tránsito los obliga a cambiar de aerolínea, lo que implica cruzar los controles migratorios para el retiro y chequeo de equipaje, deben tener la visa. De lo contrario, no podrá hacer el trámite. Y lo mismo aplica en el caso de que el tránsito le permita la posibilidad de salir de los aeropuertos. Recordemos que el pasado 22 de agosto el gobierno de Panamá anunció que a partir de este 1 de octubre se le solicitará visa estampada a todos los venezolanos que viajen a la nación canalera. Bueno, vamos a la segunda pausa comercial y en breve continuamos con más aquí en CB24. Estamos en los últimos minutos en este espacio es Noticias Centroamérica, pero quiero contarles antes que ya inició el juicio contra cuatro médicos en Costa Rica y un comerciante de origen griego por el presunto delito de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos en perjuicio de 14 ciudadanos. Entre los profesionales acusados figura Francisco Mora Palma, ex jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Calderón Guardia. La Fiscalía Costarricense le atribuye el supuesto liderazgo de una banda dedicada al tráfico internacional de órganos con conexión en Israel y en países de Europa del Este. Este debate se prolongará hasta el 30 de noviembre en los tribunales de justicia de San José y será presidido por los jueces Lorena Blanco, Laura Sánchez, Irena Barrantes y Omar White. 46 testigos serán convocados en este caso, 25 de ellos por la Fiscalía. Entre las supuestas tareas de Mora Palma estaba entrevistar a los donantes de riñón y el financiamiento de los exámenes para confirmar la compatibilidad con el receptor del órgano. Luego de su detención en junio de 2013, Mora cumplió seis meses de prisión preventiva y con una fianza de 200 mil dólares evitó seguir en la cárcel aunque no puede salir de Costa Rica y tampoco acercarse a las víctimas. Los otros tres imputados son los médicos Mauro Estamati, cirujano especialista en urología, Fonseca Guzmán, cirujano especialista en urología y Monge Monge, médico especialista en vascular periférico, según informó la Fiscalía. El comerciante es identificado por las autoridades judiciales de Costa Rica con los apellidos Catsillanes Carcassi, propietario de una pizzería ubicada en los alrededores del Hospital Calderón. La Fiscalía señala a este último como el aparente responsable de contactar a gente de escasos recursos para ofrecerles dinero a cambio de su permiso para extraer órganos. Estas cinco personas fueron detenidas en junio de 2013 como parte de una investigación que se inició desde el 2009 a partir de información recibida desde Europa. La salida de equipo quirúrgico del Hospital Calderón Guardia, denunciada por una enfermera, permitió conocer el aparente funcionamiento de una red de tráfico de órganos. La ley costarricense en esta materia define la trata de personas así. La promoción, facilitación o favorecimiento de la entrada o salida del país o desplazamiento dentro del territorio nacional de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular. Esa misma normativa defiende la extracción ilícita de órganos cuando no se aplican los procedimientos médicos y jurídicos legalmente establecidos. El Código Penal de Costa Rica castiga la trata de personas con cárcel de 6 a 10 años, pero aumentarían de 8 a 16 años cuando meden algunas circunstancias, entre las que se incluyen que el autor se aproveche del ejercicio de su profesión o función que desempeña, la víctima sufra grave daño en la salud o el hecho fuera cometido por un grupo delictivo integrado por dos o más miembros. Bueno, en CB24 estaremos muy atentos al desarrollo de este juicio. También en Costa Rica, el Ministerio de Salud declaró una alerta sanitaria por malaria debido a un riesgo incrementado de transmisión luego de conocer que en Nicaragua hay una gran cantidad de pacientes con esta enfermedad. La declaratoria de alerta por malaria en Costa Rica rige a partir del 13 de septiembre y se extenderá de forma indefinida. De acuerdo con las autoridades de salud del país centroamericano, entre el 2012 y el 2015 no se presentaron casos de esta enfermedad. Sin embargo, este año se han presentado cuatro casos de transmisión autóctona en Limón, tres en Heredia y dos en Alajuela. La malaria es una enfermedad ocasionada por un parásito del género Plasmodium que se transmite por la picadora del mosquito Anopheles en zonas menores de 500 metros sobre el nivel del mar. En algunos casos puede ser mortal. Las personas sospechosas de tener malaria tienen los siguientes síntomas y signos. Fiebre intermitente, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, dolor muscular. La declaratoria de alerta sanitaria surge debido a la alta tasa de migración constante entre Costa Rica y Nicaragua, en su mayoría a motivos laborales. También debido a que el vecino norte de Costa Rica es una zona de alta endemicidad y que recientemente ha reportado una cantidad elevada de casos. Costa Rica cuenta con una norma y un plan nacional para el control de la malaria, los cuales deben ser acatados de forma permanente y entre las acciones principales se destacan Notificación obligatoria al Ministerio de Salud de cada caso sospechoso en las siguientes 24 horas de detectado el mismo. Investigación del 100% de los casos y focos en menos de 48 horas de detectado el mismo. Capacitación al personal de los servicios de salud y de las empresas principalmente agrícolas sobre los síntomas y signos de la malaria dentro del contexto epidemiológico para lograr la sospecha clínica, notificación y abordaje oportuno del caso. Definición de estrategias para que la población logre identificar si en su entorno inmediato existen criaderos del mosquito anófeles. Uso de repelente mosquitero y ropa que cubra partes expuestas del cuerpo. Todo caso confirmado debe contar con el tratamiento inmediato, sin importar si la persona está o no asegurada por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Los tratamientos serán administrados de forma inmediata y estrictamente supervisada. Bueno, y ya casi, casi nos tenemos que despedir, pero antes quiero invitar a todos los amantes del rock español a una cita que tendrá lugar en Costa Rica el próximo 3 de diciembre. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues preste atención a la siguiente nota. La primera edición del festival Rock para Siempre traerá a Costa Rica lo mejor del rock en español. Y el primer grupo confirmado es la banda argentina Enanitos Verdes. Rock para Siempre se realizará el 3 de diciembre en el anfiteatro Coca-Cola del centro de eventos Parque Viva, ubicado en la provincia de La Juela del país centroamericano. Arseyud Producciones es la empresa a cargo de este festival rockero y otro de los grupos que la productora anuncia en su Facebook son los españoles de Hombres G. Las entradas para el festival Rock para Siempre y la alineación completa de este evento se darán a conocer en las próximas semanas. Bueno, y si usted está en Costa Rica no se puede perder este encuentro rock en especial en Costa Rica para todos los amantes del rock en español. Enanitos Verdes, hombres G. Yo si estoy en Costa Rica pues no me lo perderé, allí voy a estar. Bueno, ha sido un placer habernos acompañado en esta media hora. Recuerde, www.cb24.tv, en breve en su pantalla, ahí lo tienen. Y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, allí están para que usted interactúe con nosotros, se informe y nos informe. Ha sido un placer habernos acompañado. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!